qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuadra del exe de ser y hoy ha llegado una nueva mascota el dios del trueno ley shen si qué nombre tan me hace recordar un chifo le dicen si es la decimonovena mascota delatan la sexta de santuario bueno la séptima se logre de considerar al toro demonio y estas son sus habilidades las mascotas aumentan la aceleración en un 11.4 madre mía normalmente las mascotas de santuario aceleran 11 por ciento por ésta 11.4 la segunda habilidad es 85 por ciento de probabilidad de recibir un potenciador mini que bueno si tienes el panteras de las sombras sería un 100% de recibirlo al usar o ser golpeado por un rayo y te aumenta su velocidad máxima en cuatro kilómetros por hora por cinco segundos es una probabilidad del 100% si tienes la mascota de la pantera de las sombras y la tercera habilidad si está algo interesante cada cuarta vez que se hace el nitro o algún objeto la velocidad máxima de potenciador mini aumenta en 5.5 kilómetros por hora y la duración aumenta en un 0.1 segundos durante los próximos 8 segundos esto que quiere decir pues que ese tiempo de 8.5 de 8 segundos pues te va a durar para toda la vida ese es el tiempo que va a durar su habilidad ahora voy a probar lo que es ya rápidamente en helada polar esta pista que bueno la verdad me encanta muchísimo me hace recordar esos buenos tiempos con mi cat y bueno les tengo que decir que lamentablemente no tengo el el vídeo en el cual estoy maxiando a la mascota porque porque pues ha sucedido un bug en el que nosotros los creadores de contenido nos hemos dado cuenta no voy a hablar más del caso simplemente ha habido un pequeño bug con la mascota y pues se evidencia justamente aquí como pueden ver en la parte superior izquierda no se muestra lo que es la imagen de su habilidad pero igual eso no significa que la mascota no tenga habilidades la mascota si lo tiene pero pues tiene un pequeño bug en lo que es el icono que ya me supongo poco a poco lo irán y arreglando por medio de un parche cuando vaya saliendo este entonces así vendría a hacer el método de adquisición de esta mascota del dios del trueno leyes en sí creo que se llamaba ya hasta ni me acuerdo el nombre ahorita me dan ganas de comerme un chavita bueno el que son de de china y tendrán ok no ok no tengo ganas de comerme un chip y está bien rico con la cuadra de detecter y pues digamos que esto vendría a generar bastante bastante digamos polémica por el tema de que la mascota no funciona bien porque no se nota la habilidad se cruza con mi habilidad de la mascota del auto clase a pero como pueden ver ahí se parece como si hubiera sido activado dos veces esa habilidad del de este auto zorro ártico y pues digamos no es así una es de la mascota otras del del auto en sí mismo ahí voy a cambiarme a otro auto de clase de sin habilidad para que puedan comprobarlo ya va a ser para la siguiente competencia para la competencia de objetos donde vamos a ahí ahí pero vamos a comprobar que esa mascota si tiene habilidad voy a cambiarlo por el navaja pues la baja que no tiene habilidad pues después trabaja obviamente el celeste no el de primero ser por el navaja que todos ustedes tienen bueno algunos y otros no por esa navaja de clase b pues vamos a cambiarlo y vamos a visualizar las habilidades sí o sí de esa mascota hora de irse a la de objetos y como les prometí me cambié el auto al navaja pues para poder cerciorarnos de que la habilidad si efectivamente funciona y pues recordemos que este navaja no tiene habilidad entonces vamos a visualizar cómo es que sí o sí pues tenemos esa habilidad en este caso del modo de objetos cuando nos dan con el rayo o pues digamos cuando nosotros obtenemos ese ese ítem bueno como podemos ver me ha salido por acá un ángel nada mal todo mal que está todo bien a través se puede notar un poquito ok si se activó que es ahí la habilidad aunque parece con el loguito del lobo de hierro y miren ahí no sé si llegaron a ver ese pequeño cuadrito sí sí lograron a veces pequeño cuadrito donde pues voy a poner la repetición miren ustedes allí atentamente que cuando me lanzan el rayo se activa otro cuadro que se pone de color negro pero poco a poco con el pasar el tiempo pues se eliminan y se pone completamente transparente entonces allí como que deja una clara evidencia que nos han entregado el potenciador ministro de que ahí se cruzó con el potenciador de vuelo y eso ya no es en ese asunto mío pues no no es mi culpa que me lancen esa habilidad miren ahí se activa una mente otra habilidad que prácticamente vendría a ser por por el tema del rayo que también funciona en lo que es velocidad en equipo perdón objeto en equipo de lo que vendría sin objeto en equipo voy a conocer por acá si no puede ser bueno al menos al menos ese ese rayo pero ese tornado no me vino a afectar y bueno así mismo quiero agradecerles todos ustedes porque ya estamos próximamente cerca a llegar a los 3.100 suscriptores gracias a todos por su hermosísimo apoyo así mismo también mandar un saludo a vicky saludos a vicky que me estuvo pues acompañando en algunas partidas esta semana y pues le prometí su saludo aquí se luego presente vicky saludos para ti de parte de yaol de la escuadra de la excesa ok seguimos aquí en la partida de objetos donde pues comprobamos que la habilidad tiene su eficiencia y tiene digamos un buen punto apunta a ser una gran mascota tanto para la parte de velocidad como para objetos pues digamos que no no porque digamos los objetos te beneficia solamente a nivel del rayo y pues no sé qué que decir al respecto el rayo no es que te paralice tanto como lo hace un misil o un cupi que el tortuga dragón lo lo protege en algunos puntos y pues vendría a ser bueno para la parte de velocidad pero no para la parte de objetos ya vamos a ir a estudiar la tercera habilidad y ahí es donde vamos a dar su análisis punto por punto de esta mascota para velocidad y para objetos finalmente me encuentro aquí en lo que es el área de entrenamiento donde vamos a poner a prueba su tercera habilidad recordemos que aquí se activa cada cuarto metro y bueno ya estamos utilizando aquí en uno pero vamos a aplicarlo más que nada con cww recordemos que la velocidad a la cual llega el cww el navaja vendría a ser 300.1 tengo equipada la mascota para poder estudiarlo y ok aquí se viene el cuarto nitro presten mucha atención porque con la habilidad puesta llega hasta los 304.5 me siento estafado me siento estafado porque porque ahí dice ahí dice que la habilidad pues te acumula un 5.5 te acumula un 5.5 y pues debería votarme 305 y no un 304 como normalmente aquí lo hemos visto que voy a aplicar de nuevo quizás no he hecho un buen cww pero voy a aplicarlo otra vez más ok ahí si me merezco porque de todas las no le aplique bien ahora sí mucho ojito 304.5 así es efectivamente por más que saque un buen cww me va a votar esa habilidad esa velocidad perdón entonces vamos a hacer nuestra crítica final en una competencia de exhibición más para ver si es que recomendamos o no esta mascota en la parte de diseño pues me encanta bastante me encanta que sea un gran angelito algo así como fue en su momento el hada mariposa y me causa bastante ternura no sobre todo es lo del nombre de dios del trueno como que se veía venir su habilidad también de la parte del rayo y pues cierto del nombre que le dan leyes en sí bueno eso ya no lo critico tanto porque eso ya viene desde asia estamos acostumbrados de que garena latan saque unos nombres pero verguísimos ser un nombre verguísimos y de esa parte no lo va a criticar tanto así que de diseño le voy a dar un 9 si me hubiera gustado que sea un poquito más grandecito pero pues que se va a hacer es que arena esta arena pues para la parte de velocidad y habilidades ahí se va a analizar en tres puntos el primero el 11.4 wow eso sí significa aunque sea poco una gran diferencia para toda la competencia ya de ahí le voy a poner un 10 para la parte de la segunda habilidad no me convenció mucho por la parte del del rayo que a pesar a pesar de que pues es un 100% de habilidad obviamente si tienes la pantera de las sombras pues no va a servir de mucho o sea digamos el el rayo no es que te baje tampoco tanta velocidad y ahí todavía te deja con una velocidad digamos mínima no sobre todo al momento de poder les voy a recibir el rayo donde deja chiquito ahí la velocidad no es tanto tampoco así que de ahí le voy a poner un 8 y de la parte de la tercera habilidad me sentí estafado no es 5.5 es 4.5 y ahí te voy a poner un 8 que todo en promedio sería un 9 para la parte de velocidad y habilidades en diseño 10 en habilidad de velocidades 9 y en adquisición un 9 opinión final recomiendas leishen si el dios del trueno mi respuesta es sí sí porque pues vendría a ser una versión más mejorada del pantera de las sombras al darte 11.4 en comparación de él que es 11 y pues su tercera habilidad que te da ese 4.5 adicional el pantera de las sombras te da en los 30 primeros segundos y este ya vendría a ser para toda la competencia y sobre todo en el cuarto nitro en un mapa donde usas bastante cww como ciudad 11 te sería bastante útil al momento de bajar tus tiempos si es de objetos pues te recomiendo que optes o sigas optando por el tortuga dragón que aún no hay mascota de objetos que lo supere bien antes de tener el vídeo del día de hoy también quiero saludar fraternamente y un gran abrazo a mis amiguitos de team walls y sports el club en el cual estoy ahorita como capitán y pues si te quieres unir bienvenido ya sabes tienes que ser bastante activo jugar las competencias del club y bueno ahorita estamos como top 1 de actividad somos los líderes en actividad porque eso demuestran sus ganas de pasión de amor a speedrifters bueno ya sin nada más que decirte lo mismo de siempre te dejo dos vídeos recomendados por aquí te voy a dejar el canal de kira games para que te suscribas un besito a kira a mi canal para que te puedas suscribir mis redes sociales están ahí abajo y recuerda te puedes unir a la escuadra vip desde un sol 50 9 pesos mexicanos y como yo se ve en la próxima oportunidad chau chau